La verdad que a uno le duele en el alma, o capaz que, no sé, se piensan que yo ahora me voy a mi casa y estoy pensando a ver a dónde voy a ir a comer, yo quedo hecho mierda igual que todo mi compañero por la situación donde estamos, esto es un trabajo donde nosotros tratamos de dar lo mejor pero evidentemente no hay recompensa en este momento que no esté valiendo porque necesitamos, como dije antes, necesitamos hacer por lo menos dos goles para ganar los partidos porque si no te llegan una vez, te patean al arco una vez, porque fue el único tiro que patearon al arco al arco te hablo de los tres palos y fue gol, entonces cada vez que nos patean un tiro entre los tres palos el gol es una cosa de loco, viste, como que no, es lo mismo como que si vos tu trabajo estás haciendo las cosas mal que si no te duele, entonces agarrá y andate a otro trabajo, buscate otra cosa, como no te va a doler esta situación, y obvio, yo creo que sí, a ver, yo no estoy en la piel de los 30 jugadores pero se ve, vos te das cuenta, cuando un vestuario sabe que le duelen las situaciones que están pasando a todos, estamos todos hechos mierda, acá no es que uno agarre y dice, ah bueno, me voy, ya está, perdimos perdimos, perdimos, no, esto acá, esto perdemos prestigio, perdemos un montón de cosas y capaz que hay gente que dice, ah, no les importa nada, hay que hacer oídos sordos porque sinceramente si te tenés que poner a darle explicación a cada uno de esos, te vuelves loco pero obviamente que lo que están cerca nuestro, nuestra familia, lo que comparten el día a día esto es un estilo del fútbol, es un estilo de vida nosotros salimos acá y según como te da el resultado, vos estás anímicamente bien o mal o regular, y nosotros venimos hace 13 jornadas retro diciendo palo, palo, palo y palo y la verdad que en la vida cotidiana para nosotros también es una cagada